Cuando te fuiste, te llevaste muchas cosas que para mi eran importantes No sabes lo que daría por volverte a ver Estas palabras son para ti, porque al rubio Te conocí cuando no lo esperaba Fue esa mirada Que descubrí como un tesoro sin igual Hasta que un día no supe de ti En el momento que me decidí Que te diría todo lo que siento, pero no estabas allí No se me van las ganas de comerte a besos No se me van las ganas de volverte a ver No se me van las ganas de seguir sintiendo Solo con tu cuerpo me lo hice a ver No se me van las ganas de rozar tu boca No se me van las ganas de tocar tu piel No se me van las ganas de volverte a ver Y aquí me estoy poniendo solo de verte a ver Por volverte a ver Por volverte a ver Por volverte a ver Dame una mirada que me diga que me adoras Si me extrañas que no puedes vivir más sin ti Dame una sonrisa y te aseguro que de ti no me separo No soporto estar más sin ti Por la calle grito Regresa que me necesito Después de ti no hay nadie más Inevitable volverte a pensar Por la calle grito Regresa que te necesito Después de ti no hay nadie más Inevitable volverte a soñar Siempre en la noche vuelve tu recuerdo Nada ha cambiado y presiento Que tú me piensas también de algún modo Si volvieras con el viento Aquí estaré esperándote Aquí estaré pensándote Aquí estaré con una sonrisa Por si de prisa te vuelvo a ver No se me van las ganas de comerte a ver No se me van las ganas de volverte a ver No se me van las ganas de seguir sintiendo Que solo mi cuerpo puedo estremecer No se me van las ganas de rozar tu boca No se me van las ganas de tocar tu piel No se me van las ganas de volverte a ver Ya a ti me estoy muriendo por volverte a ver Por volverte a ver Por volverte a ver Por volverte a ver Que discupe mi existencia Pero aquí ya nada es igual sin su presencia Estoy al borde de un estado de demencia Girl, todo porque no te he vuelto a ver Si creeras que me tienes como vuelto el loco Si solo te hicieras que para mi eres todo Y el saludo se queda pequeño Para describirte lo mucho que te quiero